Gracias por continuar con nosotros en Siéntese Quien Pueda. Le cuento que al parecer Sandra Itzel quiere hacer borrón y cuenta nueva. Después de su tormentosa relación y ruptura con Adrián Di Monte, la actriz y cantante lanzó un tema de desamor. En exclusiva nos cuenta si esta está dedicada a su ex. Vamos a escuchar. Esta canción no es una canción que surgió ayer, la semana pasada, y en la mañana porque dio declaraciones y las... No, esta es una canción que está escrita desde el año pasado y que está escrita desde un sentimiento de mucho dolor, de mucha impotencia y que de alguna manera lo que un día me hizo llorar, hoy lo pueda hacer música. Esto es un borrón y cuenta nueva, Sandra, en tu vida. Totalmente, que cierra una etapa oscura y muy dura de mi vida para darle ya la entrada y la bienvenida a lo nuevo que viene, que les va a encantar. Pues pensaríamos también que todo esto ya quedaría, como dices, en el pasado con todo esto, pero hace unos días, semanas, pues otra vez vuelve al auge todo el escándalo con Adrián. ¿Cómo ha sido para ti? Fíjate que es algo muy triste porque justo se va a lanzar mi sencillo y pasa esto y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si esto ya estaba cerrado desde diciembre? Desde un principio yo estaba en la mejor disposición de hacer las cosas en paz. Cuando yo digo, cuando lo mencionas, no le den foco, no me refiero a que él no pueda hablar, él puede salir a hablar y se le puede dar foco siempre y cuando hable con la verdad. Sé que las personas narcisistas como él no lo pueden hacer, pero pedir una disculpa. Discúlpame si te fallé y seguir adelante con la vida, pero si vas a salir o te van a dar un espacio para decir mentiras y que no me violentaste y negar lo que me hiciste, entonces yo tengo que salir a defenderme. No pudiste actuar bien nunca, ya compórtate por primera vez ya. ¿Y podrías perdonar, Sandra? Yo ya lo perdoné, él y su vida. O sea, y te lo juro, no le deseo mal, no le tengo odio, no le tengo rencor. No es como de que, ay, ojalá, no, al contrario, que le vaya bien, que sea feliz y que no vuelva a tratar a ninguna mujer como lo hizo conmigo. ¡Ay, qué cosas de la vida! Pues bueno, uno, hay que aprovechar la situación, si tienes una canción, pues hay que sacarla. ¡Qué casualidad! Yo me estoy volviendo un poco loco ya, más de lo que estoy. Más, más. Más, más. Entonces, recuerden hace unos días, Adrián concedió una entrevista, esto le sentó muy mal a Sandra Itzel y por eso ella contestó a Adrián a través de las redes sociales y recuerden, hizo incluso público un supuesto audio donde se le escuchaba a Adrián un poquito violento, una discusión, etcétera. ¡Uy, un poquito! Bueno, yo me puse en contacto con Sandra y básicamente lo que me dice Sandra es que ella no quería hablar de Adrián más, que había llegado como a un pacto para que de repente no se tiraran el uno al otro. Me dijo llorando Sandra que prácticamente en Miami ella vino con 21 añitos, que lo pasó muy mal, que fue la época más oscura de su vida, que fue víctima de muchas cosas y que no volvía, no quería volver a recordar todo eso. Sin embargo, ahora, tres días después de hablar con Sandra, me encuentro que ahora saca una música, una canción con la que parece que le vuelve a tirar a Adrián. ¡Que tiene de mal! Paren ya, paren ya, porque se están haciendo mucho daño. Yo estoy seguro de que los dos son muy buenas personas, pero eso fue una relación tóxica. Paren ya de una vez de tirarse el uno al otro, por favor. Volvemos a lo mismo, son secuelas de la monetización del facturar de Shakira. Señores, esto no puede seguir así. ¡Qué casualidad que ahora Sandra esté sacando un tema musical cuando hay algo que le sigue causando dolor a ella, que le sigue causando roncha y que me hablé con Adrián Dimonte y también él me dice, lo estoy pasando realmente mal. Me dice, se contradice todo el tiempo porque nos dijimos lo que teníamos que decir, nos perdonamos, nos amamos y cómo es posible que haya hecho recurso de situaciones que vivimos en privado, que lo hablamos en privado, que lo superamos en privado y que ella con alevosía y mala intención haya sacado estos videos porque pensaba que en algún momento me iba a hacer daño. Eso no está bien. Nosotros tuvimos situaciones o tuvimos problemas como cualquier pareja. Ella me propiciaba, me picaba y me picaba y me picaba y yo de pronto le respondía. Pero esos capítulos ya quedaron superados. ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué hacerlo? Porque le afectó cuando ya se filtró a los medios de comunicación que él tenía una nueva relación sentimental. Dejen en paz a mi pobre Sandy Excel, si ella quiere sacarlo del gato barato, yo ya me estoy aprendiendo la canción. Bueno, a un actor de teatro. Oye, cada quien hace su catarsis como quiere en la vida. Hay gente que escribe libros, hay gente que sale al tíbet a meditar. No hablando mal de una persona que fue tan importante en tu vida, que amaste. Pero cada quien, amigo, si Shakira lo hizo y pudo monetizar, que Sandra Excel también aproveche su momento. Pero si ella se quiere desahogar así, déjenla, déjenla. Vale, eso da pie a que Adrián pueda seguir hablando. Yo pienso que... Adrián lo está haciendo desde el amor que en algún momento le dijo y con la decepción de alguien que amó tanto. Bueno, tú porque seguro eres amigo de Adrián. Pero yo creo que así como Shakira, Sandra puede hacer lo que quiera con su carrera. Y si es cantar una canción dedicada a un ex, pues adelante. Y tal lo hizo ella como lo hizo Belinda.